¡Ah! ¡Qué rico! Como decían las abuelas coristas del afamado grupo de música alemán, Gemellien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bien, voy a seguir con la review, con la... Bueno, básicamente estoy explicando la película San Andrés, escena a escena, según las notas que fui tomando mientras la veía. Recapitulemos. El protagonista es The Rock conduciendo cosas, que lo hemos hecho a conducir un coche y un helicóptero, y es rescatador de personas, ex-navy y coleccionista de clichés. Acaba de rescatar a su ex-mujer de un edificio que le estaba derrumbando, a la cual dio un muy mal consejo, que era subirse arriba del todo de la azotea en medio de un terremoto terrible. Muy lejos de allí está su hija con su nuevo papá, que es el nuevo novio de su ex-mujer, que es arquitecto y están ahí pues en un asunto de arquitectos, ella la ha acompañado. A la hija de The Rock conduciendo cosas le pilla el terremoto saliendo de un parking, cae en unos escombros y queda atorada en el coche. Su nuevo papá demuestra ser un desalmado y la deja ahí tirada, sale corriendo, haciendo unos espavientos un poco patéticos. Menos mal que han escuchado esto unos muchachos. No os lo he dicho, pero la chica cuando llega a recepción del hotel conoce a un chico y a su hermano menor, ¿vale? El chico mayor la mira con deseo, pero es el hermano pequeño el que le pide el teléfono. Le dice, oye, mi hermano no te lo va a pedir, pero dame el teléfono para él, que yo soy el que ha heredado la genética de cazador de chochos. Y ella le da el teléfono y tal y cual. Y ellos dicen, vaya, vaya, deducimos, no sé muy bien por qué, que la chica está aquí atrapada en el parking, vamos a rescatarla. Y no pueden levantar la viga que atora el coche, no pueden levantarla, no hay forma de que la levanten. Está el coche y le dice, ¡ah, la pierna, mal! Y el hermano mayor dice, tengo una idea, pincha las ruedas del coche, pincha las ruedas del coche para que el coche baje y deje hueco para sacar las piernas. Porque a un coche al que le están encima cayendo unas 15.000 toneladas de escombros, si pinchas las ruedas, el coche baja y los escombros dicen, ¡ay! Se quedan desconcertados los escombros, hacen, ¡ay! Que está bajando esto, no sé qué hacer, no sé si bajar o subir. Y en ese tiempo de duda, te da tiempo de sacar la pierna y salir por ahí por patas. Y es lo que hacen. La hija del derrón conduciendo cosas y sus nuevos novios adolescentes se van a una tienda de teléfonos. Ella dice, todo lo electrónico no va a funcionar debido al terremoto. Es que ella sabe cosas de su padre, ¿no? Que su padre siempre está, oye, que si hay que una catástrofe... Bueno, pues le dice a papá que tenemos que usar un teléfono de cable de estos que se enchufan de ruedecita, de vieja. Y es lo que hacen y llama a su padre. Llama a su padre y le dice, papá, que ven aquí a buscarme. Y su padre le da el consejo del año que es, ¡súbete a un edificio alto! Yo creo que es un consejo que utiliza para todo, ¿vale? Papá, no me decanto. No sé si ir al baile de fin de curso con Jeremy o con Nathaniel. ¡Súbete a un edificio alto! Papá, no sé si usar compresa o tampón. ¡Súbete a un edificio alto! Papá, no sé cuál de los dos gemeliers me gusta más. ¡Súbete a un edificio alto! Y tírate. Y tírate al que más te guste, ahí al fresco, al viento, arriba, que lo vea todo el mundo. Os recuerdo que al principio de la cinta, The Rock, se presentaba como un tipo muy formal y un adicto al trabajo, en plan, yo solo hago mi trabajo, soy rescatador. Y en una catástrofe de este nivel, en que todos los equipos de rescate, y según él dice esto está pasando, están sacando a personas de sitios, él usa un helicóptero, que no es suyo, que es propiedad del Estado, que lo pagan todas las víctimas con sus impuestos, él lo usa, pues, para ir a buscar familia, a dar, pues, a hacer, bueno, a dar una vuelta por el aire. Lo primero es la familia, ante una emergencia nacional, aunque tú seas responsable de salvar a todo el mundo, lo primero es la familia, es una lección de moral que te, tenemos que tomar buena nota, de The Rock conduciendo cosas. Así que el señor deja 10 de funciones, acelera el helicóptero, tira para adelante y dice, voy al edificio alto, un edificio que le dice a la niña, en el plan de la ciudad de Notch, el edificio Frotch, y dice, voy para allí, y voy con el helicóptero y la rescato, ahí, ¡fum! Pero súbitamente el helicóptero empieza a hacer como, ¡ay, ay, ay! y va a explotar. El helicóptero va a explotar, y así lo dice, así lo dice The Rock, y dice, va a explotar el helicóptero. Solo ha habido dos escenas de rescate en esta película, y en las dos, el helicóptero iba a explotar. No sé yo la revisión que hacen de los helicópteros aquí, en Emergencias de USA. No sé si es tan afinada como podría ser, porque el helicóptero, a la que tiene un poquito de drama encima, pues explota, ¿vale? No sé si sucede lo mismo con las ambulancias, no sé si sucede con los camiones de bomberos, que a la que hay algo de tensión implícita en la acción que tiene, explotan. Se meten a una gran hostia, pero se bajan de ahí andando, hacen ayayay, que hacen un poquito así, que tortazo más tonto, y roban un coche, y dicen, pues vamos para allá. Y van en coche, y ahí seguimos viendo a The Rock conduciendo cosas, mister dejadez de funciones, y encima ladrón de coche. Mientras tanto, en el Instituto Socialismology, a nuestro amigo sismólogo le llega un, bueno, un dibujito nuevo que han pintado y con rotulador, que pone, va a haber un terremoto otra vez, y ya. Tenemos que avisar a toda la población de que el terremoto que va a haber ahora, va a ser aún más fuerte que el anterior, y no me lo puedo ni creer. Y dice, pues, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, lo tengo todo planeado, vamos a ver aquí a los estudiantes de media, de más media, y les dice, chicos, tenemos que hackear un canal de televisión. Hackear un canal de televisión, así de fácil. Hackear un canal de televisión, es como, y dice uno, yo lo hago. Es fácil. Sí, sí, se puede hackear un canal de televisión, y más, en un estudio de emergencia donde ha dicho la hija de The Rock, que no funcionan las cosas electrónicas, no pasa nada, no funciona el electrónico, pero se puede hackear la televisión. Es más, te diré más, en caso de que se pudiera hackear la televisión electrónicamente y emitir ahí, by the face, es una situación en que todo el mundo debe estar, seguramente, digo yo, en su casa, viendo la pared, cómo se cae a su lado, viendo al perro caerse siete pisos y diciendo, adiós, hasta aquí mi vida, guau, guau. Y da igual, yo estoy viendo la tele a ver qué me dicen que tengo que hacer. Están viendo Sálvame, están con su... Mira, se cae el mundo, pero yo lo que quiero saber es si Belén Esteban se va a divorciar siete veces u ocho. Sí, la gente, en una escena anterior, se ve lo pendiente que están de la tele, ¿eh? Están corriendo por la calle así... ¡Aaaaaaah! Eso es lo pendientes que están de los medios informativos. Están... ¡Aaaaaaah! ¡Deme el periódico, por favor! No, están... ¡Aaaaaaah! Corriendo en círculos, no saben qué hacer. Así que la televisión sirve, pues, de bastante. Y más si avisas con diez minutos de antelación del terremoto, que también es muy útil. Te da tiempo en diez minutos, pues de... Cosas que puedes hacer en diez minutos antes de que un terremoto acabe con tu vida. Comerte un kebab. Comerte un durum. Y no se me ocurre ninguna más. La gente morirá con un falafel en la boca. Mientras tanto, The Rock y su exmujer están teniendo una conversación profunda de por qué se divorciaron. Y todo tiene que ver con que la hija, una otra hija, murió haciendo rafting. Haciendo rafting. Murió y The Rock se siente culpable porque estaba ahí, no la pudo rescatar. Y la vio ahogarse. Y dijo... Se quedó traumado. Y perdió la comunicación con su esposa. Y ella le dejó... Bueno, a ver. Yo veo un poco duro que ella le deje por este tema. O sea, yo creo que está justificado que él esté un poco enajenado después de estos sucesos. Pero por lo visto, ella, pues, tenía el chocho riendo y dijo... Me voy a buscar a mí, este fantástico. Fundamentalmente, la mujer está ahí para que The Rock no hable solo, que queda raro. Seguimos. En esta es que la chica y sus dos recién conocidos novios están mirando a la torre Notch o Plotch o Plotch, que está por ahí a la lejanía, y dicen... No podemos ir porque está todo muy chungo alrededor. Miran y se ve como... Ay, 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 que está bastante derruido. No como el resto de la ciudad, que está, bueno, está en las mariposas revoloteando, que no saben en qué planicia aposentarse. Y dice ella, pues, busquemos cualquier otra torre al azar. No se lo puedo comunicar a mi padre, porque todo lo electrónico no funciona. Así que busquemos cualquier otra torre y nos subimos y hacemos... Ay, 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 lala. Súbete una torre. En caso de duda, súbete una torre. Así que van a buscar otra torre que dicen que es muy alta, que está por ahí, y el más pequeño tiene una guía y dice esta. Y van. En estas que The Rock conduciendo cosas y su esposa van con el coche y alguien le dice... ¡Cuidado, un socavón! ¡Cuidado, un socavón! Y paran... ¡Eh, mierda! Y dice, gracias, no lo había visto. De verdad, dicen, gracias, no lo había visto. Os voy a poner una imagen del socavón que no habían visto. No os asustéis. El guión de esta película tiene agujeros mucho más tremendos y tampoco los vio nadie antes de grabarla. The Rock conduciendo cosas, Mr. Deja de defunciones, va al anciano a agradecerle que le haya avisado de que había un socavón ahí, un poquito llamativo, y le dice, gracias. Y dice, ¿y ahora cómo voy a ir yo a la torre Notch, Flotch? ¿Cómo voy a ir yo a la torre si no puedo atravesar este socavón que es... Esto es muy grande, no puedo dar la vuelta. Y le mira la gorra y dice, oiga, ¿esta gorra? Tiene una gorra del anciano que es de una base aérea. Y casualmente el anciano le lleva por algún motivo a la base aérea, que digo yo que será el jefe de la base aérea del anciano, porque tiene todas las llaves, o tiene todo. No, tiene todo. The Rock es, bueno, es una persona que controla todo el tema de la base aérea. Es un anciano que está ahí con su mujer, pero es el jefe, el puto amo de la base aérea, ¿vale? Casualmente, porque lleva una gorra. Y no se la dan a cualquiera esta gorra, ¿eh? Esta gorra de base aérea no la puedes comprar ahí, en un paqui, no la puedes comprar en un bazar. Esta gorra te la dan solo si eres el puto capo. Y ahí tenemos de nuevo a The Rock conduciendo cosas, en este caso, conduciendo una avioneta. ¿Creéis que va a durar mucho la avioneta? No, señor, no, señor. A medio camino dice, ¡se va a estrellar! Pues muy bien, pues no te subas a cosas. ¡Lo rompes todo! Si no sabes hacer cosas, no las hagas. Ve andando, ve en monociclo, o ve, yo no sé, ve en Bicink. Ve en Bicink, Bicink, ¿eh? Esto es un servicio que tienen las ciudades. Seguramente también Los Ángeles lo tenga, que tú pagas una cuota y puedes coger una ley. Pues cógela. Por eso, que esta avioneta y se pone nervioso y se va a estrellar, ¿vale? Y dice, pues saltemos en paracaídas. Saltan en paracaídas y parecen pasarlo demasiado bien para lo tensa que es la situación. Y él le dice algo así como, para que luego digas que aún no te hago volar. ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Inapropiado. Después. Después puedes. Después te dices, hazle un chiste. Ahora te callas. Y ahí tenemos a Mister. Entonces están por ahí dando una vuelta. Aterrizan en un estadio, están dando una vuelta alrededor y de repente Mister deja de defunciones, de rockconduciendo cosas, tiene un ataque de responsabilidad, ve como unas cosas que están cayendo. Hasta ahora se la ha petado, pero infinito. Pero de repente ve cosas caídas y dice, ¡Ay, hay gente ahí que está en peligro! Y va a decirles, ¡Oigan! ¡Póngase al lado del estadio! ¡Póngase al lado del estadio que ahí estará cubierto! Y va la gente al lado del estadio al muro, todos se ponen ahí y cae una cosa justo ahí, ¿vale? Eres un puto amo. Tus hijos que le suban a un pirindolo, pero estos que se pongan ahí al lado de un muro, ¿no? Pero bueno, cae algo, pero por suerte no pasa nada, cae justo aquí a 5 centímetros. No pasa nada, no pasa nada. Están protegidos por el campo de fuerza de la conveniencia del guión, ¿vale? Están protegidos por eso. Los protege el mago Pop, ¿vale? Uno de los que ha rescatado es el mago Pop. Así, ¡Hazenlam! Wingard y un Leviosa y ¡Bup! Están protegidos y caen los escombros, pero sacan la cabeza y están bien. Una persona le pregunta, de rockconduciendo cosas, Mister deja de defunciones, ¿por qué nos hemos tenido que poner aquí al lado de este muro? Y de rock, mirando un poco así, pícalamente a su mujer, le dice, Hay que ponerse junto a algo robusto y protegerse. Y la mujer, así, como diciendo, yo soy robusto, ponte a mi lado. Para que luego digáis que la película tiene mensaje, hay que ponerse junto a algo robusto y protegerse. El mensaje que tiene la película es, claro, mejor ser amigo de The Rock que el de En Medio de los Burlaos. Yo había aprendido algo con esta película. Tras dar un pequeño paseo, The Rock y su exmujer dicen, ay, me falta algo, me falta algo, ¿qué va a conducir ahora? Ha conducido un avioneta, un helicóptero, un coche, ¿qué va a conducir? Pues un globo aerostático, un cepelín, un ovni. No, una lancha. Una lancha, se suben a una lancha, a una Zodiac, y tira que te vas, batiendo millas. Y van para allá, van para allá. Pero, oh, qué mala suerte, que va a haber un tsunami. Que sí, que me dicen que va a haber un tsunami. Ve las olas como retrocediendo y dice, esto es de tsunami, esto es muy de tsunami. Y efectivamente, viene una olaza gigantesca, y de rock, conduciendo cosas, conduciendo en esta ocasión una Zodiac, dice, voy hacia la ola, voy hacia la ola, que me la juego, que me la juego en vivo. Iba hacia la ola como una exhalación, diciendo, lo que tengo que hacer es trepar por encima de la ola con mi super Zodiac, tengo que hacer así por encima de la ola, no me va a pasar nada, haré, ay, seré el puto rey. Y mientras está subiendo por la olaza, sube por la olaza, aparece un barco, un barco, un trancho atlántico, con unas hernices gigantescas, que le van a pasar por el flequillo, y pasan tan apurados, que arranca el techo de la Zodiac, y la Zodiac sigue, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte de rock conduciendo cosas! Que justo en el momento en que pasa la hélice por el techo de tu Zodiac, estás atravesando un charco de superglue. ¡Qué suerte! Has tenido una fortuna que no te lo creas ni tú, debía transportar, pues no sé, muchos litros de superglue, quizá 100 litros de superglue, y justo en ese momento, atrás del charco, y eso ha impedido que la fricción te arrastre también. ¿Cómo coño se va a llevar el techo y no a la lancha? Pues por la superglue. ¡Otra cosa no me explico! Seguro que en el guion lo ponía. Seguro que en el guion ponía, entre paréntesis, están atravesando un charco de superglue. Como verán, los espectadores más avispados por la textura del agua, más esponjosa de lo habitual, en la parte por la que están pasando. El tsunami mata a Mr. Fantástico, un personaje que no le importa a nadie una mierda, le queda una cosa encima y ¡pum! Desaparece en plan pico, ¡pum! Y ya está. Y te lo han presentado mucho para dar una muerte cualquiera, tampoco pasa nada. Y vamos a concluir ya la película, porque si ya toca concluir me queda solo una página de apuntes. Vamos a ir paso por paso hacia el final de la película. A la hija de The Rock conduciendo cosas le pilla el maremoto en un edificio, pero bueno, se agarran a un par de sillas y tampoco pasa nada porque también hay charcos de superglue por ahí sueltos y bueno, y sobreviven. Están como nadando en el edificio y dicen mierda, mierda, están en una planta cualquiera de un edificio cualquiera, pero The Rock está dando una vuelta con la Zodiac, como... diciendo igual hay suerte y me la encuentro por aquí. Por suerte el hermano pequeño de los dos novios de la niña tiene un láser, tiene un láser verde y hace tiki, 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 tiki y apunta a la Zodiac de The Rock cuando lo ven pasar a lo lejos, que ya es casualidad, pero le tira con un láser. ¿Por qué tiene el láser? Está justificado. Está justificado. Es que antes en la tienda donde estaban ahí con el teléfono de roecilla de vieja estaban ahí y el niño ve un láser verde y dice... Y se ve un plano que está con el láser y me dice, mira lo que he encontrado. Una situación en la que estás viendo morir a un montón de personas. Una situación terrible para la infancia de un niño, traumática, tensa. Un niño pijo que tiene a su alcance todo tipo de comodidades, todo tipo de consolas de nueva generación, todos los caprichos que pueda desear, se encuentra un láser en una situación crítica en una tienda y dice, esto es lo puto mejor que he visto en mi puta infancia. Esto, esto, ¿por qué no lo he visto antes? Y la Zodiac ve el láser y dice, oh, con su supervisión y ahí está la hija. Y van, viran, pero justo cuando están llegando hacia allí el edificio se hunde, el agua entra en todo el edificio, The Rock se tira al agua, va a buscar a la niña, la niña está como atrapada en una sala, en una oficina, en un cristal, golpeando porque se está ahogando. The Rock se pone todo loco porque dice, otra vez no, que pierdo otra hija y pierdo otra vez a mi mujer. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La hija cae en plan, pues por la duda me muero y The Rock, nooo, la música suena atronadora, chon, 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 y The Rock mira como a un metro que hay una puerta para entrar de un golpe suave que podría dar yo, entra, que no lo veo antes, pero lo veo ahora, y entra y saca a la hija, después de mucho rato bajo agua, la lleva a la lancha, lleva mucho rato inconsciente, le intenta hacer la animación, de hacer boca a boca, los dos novios también mirando, preocupados, la ex mujer y madre, llorando. ¿Y qué creéis que pasa? ¿Qué creéis que pasa a vosotros? Decídmelo. Os voy a dar opciones. La zoja que explota, la hija muere, la hija muere y pone fin, y The Rock se queda así, ¿vale? Parece que está muerta, pero al rato de hacerle la respiración artificial, rendirse una vez y luego volver en plan, no, no, no me hagas esto, hace un poco de, saca un poquito de agua, tampoco mucha ni muy asquerosa, y vive. ¿Cuál de las tres opciones creéis que es la que va a suceder? Efectivamente. La lancha explota y fin. No, pero ojalá. Lo último que vemos de la película es cómo están evacuando a gente de la ciudad, están tendiendo a heridos, y la televisión dice, menos mal, que el experto en Seismology avisó de esto y ha salvado muchas vidas. Pues sí, pues daría tiempo a salvar unas cuantas vidas. Sí, claro, ¿por qué no? Estaban ahí y los equipos de rescate, no. ¿No se enfocan un plano de una bandera? ¿No se ponen un plano de una bandera de Estados Unidos ondeando en un puente que dices, joder, joder, con la de cosas que hay que hacer y se han ido a subirse a este puente, he hecho mierda, a atender una bandera? Y por ahí está, una bandera de Estados Unidos, la mujer mira a The Rock y le dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo diciéndole? ¿Vas a ponerte a trabajar en lo que debes de una vez, Mister Dejadez de Funciones de Rock construyendo cosas, o vas a seguir aquí holgazaneando y recuperando familias? The Rock mira a lontaranza, al horizonte, y dice, ahora a reconstruir. ¿Qué es lo que deberían haberle dicho en Hollywood a la primera versión de guión que enviaron? ¿Qué les parece el guión? Bueno, tenga y ahora a reconstruir. Pero no lo hicieron y nos ofrecieron esta gran joya cinematográfica. Espero que os haya gustado la película, os he contado la película entera, espero que os haya molado. Like, retweet y todo esto y nos vemos por los sitios, nos vemos por YouTube y nos vemos por Twitter y nos vemos, por cierto, que este de enero podéis seguirme en muchos shows, este 8 de enero voy a Vitoria, el 9 a Gijón, la semana siguiente en Villanova. En la descripción del vídeo dejo las actuaciones que no paro, estoy sin parar, estoy muy on fire este 2016 y quiero que me sigáis y quiero haceros reír. Yo lo que quiero es haceros reír, no quiero salvar vidas, no soy de rock. ¿Vale? A veces hay que aferrarse a las cosas y a veces hay que subirse a edificios altos, a veces no, a veces basta con reír. Buenas tardes, buenos días o buenas noches según la hora en que estéis viendo este vídeo.